Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con mi super amigo Santiago. Hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Conoces a Scooby-Doo? ¿Te gusta mucho Scooby-Doo? Pues, precisamente, no vamos a estar hablando de Scooby-Doo, sino de otro super duodinámico que es The Jack y Dexter Collection. Así que, chequen este super trailer. The boys are back in town. I'm only here because you wouldn't last a second without me. Three, count them, three adventures. Yeah, you're impressed now, aren't you? This place has too much excitement. Para todos los amantes de Star Wars, hay una nueva modalidad de este super juego. ¿Adivinen para qué? Sí, para KidNet. Está super lujo, así que vamos a checar este trailer mientras yo sigo conmigo de papitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!